vamos a ver el producto adquirido por amazon a ver la experiencia entonces tenemos aquí como el resultado que tiene uno en la cara es de pelo muy áspero en el caso mío pues mira me beneficio de un accesorio que trae el equipo Philly 9000 vamos a ver y el accesorio es el siguiente es un un cabezal que se engancha en la parte de arriba de la máquina en el caso mío yo lo voy a utilizar lo voy a utilizar antes esto simplemente es la presión una comodidad de carajo se quita y se pone a presión la otra pieza vale trabaja la puedes meter abajo del agua incluso la entonces este es el botón power de la 9000 vamos a darle funcionamiento para ver cómo arranca vamos a ver y ¡Gracias! Simplemente ahora quitamos el T, presión, como decimos al principio y conectamos la otra presión, ¿vale? Y seguimos. ¡Gracias! Un minuto, dos minutos, estamos afeitados, sin espuma, sin nada, al seco, totalmente, sin dolor, ¿vale? La Philips 9000. ¡Gracias, señores!